Agustín de Iturbide En 1808, Iturbide se unió al ejército español para luchar contra los franceses en la guerra de la independencia española. En 1810, regresó a México y se unió a la lucha por la independencia de su país. Fue nombrado comandante del Regimiento de Caballería de la Nueva España y luchó en varias batallas importantes, incluyendo la Batalla de Guanajuato en 1810 y la Batalla de Puente de Calderón en 1811. Sin embargo, en 1820, Iturbide sorprendió a muchos al unirse al movimiento realista y liderar el ejército trigarante, que luchó por la independencia de México bajo el lema Religión, Independencia y Unión. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide entró triunfante en la Ciudad de México y se reunió con el líder insurgente Vicente Guerrero para firmar el Plan de Iguala, que estableció la independencia de México y la unión de todos los mexicanos. Sin importar su origen étnico o social, después de la independencia, Iturbide se convirtió en el primer emperador de México. El 19 de mayo de 1822, fue coronado como Agustín y estableció una monarquía constitucional. Su gobierno fue corto y tumultuoso, ya que enfrentó una serie de desafíos políticos y sociales. Iturbide trató de consolidar su poder mediante la creación de una constitución, la promoción del comercio y la construcción de infraestructura. También trató de unir a los diversos grupos étnicos y sociales de México bajo su gobierno, pero sus esfuerzos fracasaron debido a la oposición de los líderes políticos y militares. En 1823, Iturbide fue depuesto por un golpe de estado liderado por Antonio López de Santa Ana. Fue exiliado a Italia, donde vivió en la pobreza durante varios años. En 1824, trató de regresar a México para recuperar el poder, pero fue capturado y fusilado el 19 de julio de ese año en Padilla, Tamaulipas. A pesar de su gobierno corto y problemático, el legado de Iturbide es complejo y controvertido. Algunos lo consideran un héroe de la independencia que luchó por la unión y la igualdad de todos los mexicanos, mientras que otros lo ven como un traidor que se vendió al enemigo realista y estableció un gobierno opresivo. En cualquier caso, es indudable que Iturbide desempeñó un papel importante en la historia de México. Su liderazgo en la lucha por la independencia y su breve gobierno como emperador dejaron una marca duradera en la cultura y la política de México. Su legado continúa siendo objeto de debate y análisis, pero lo que es innegable es que Agustín de Iturbide fue una figura influyente y controvertida en la historia de México. En los años siguientes a su muerte, Iturbide fue objeto de diversas interpretaciones y opiniones. En la época del Porfiriato, el gobierno de Porfirio Díaz se apropió de su figura y lo presentó como un héroe de la independencia, unificando el país y estableciendo la ley y el orden. Durante la Revolución Mexicana, sin embargo, Iturbide fue visto como un traidor y un representante del pasado opresivo del país. Hoy en día, su legado sigue siendo objeto de estudio y discusión en México. Aunque su papel en la independencia es indudable, su breve gobierno como emperador y las políticas que estableció son objeto de crítica y debate. En cualquier caso, su vida y su legado son una parte importante de la historia de México y de su lucha por la independencia y la libertad. Agustín de Iturbide 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 Agustín de Iturbide